¿Terminamos uno y empezamos otro? Rapidito Que chulo Brillante Para los que les gustan, brillante Si Esa como que es de playa Chula se ve Ah, y tiene unos pollitos Ah, no, es para meter a un bebé ahí El Alfonso, yo les digo a los patojos Mucha, fíjense que me duele la cabeza ¿Pero por qué será que te duele? Y la cabeza, ¿por qué me duele? No, no me contestó Mucho estrés, mucho cansado Mira, esa es de dos colores, ¿no? Blanca Y azul Con flores ¿Y la canción? Y sí Blusas Mira esa Ay, sí, pues, blanca con corinto Blanca con corinto Porque se le echaron color, ¿eh? Cuando era un día ¿Ah, sí? No, luego esas son así Son de... Mira esta chumpita Para mi niño Ala, es un verde fosforescente Bien bonito Otro Ah, esa es de una peli Es la película, ¿va? Uh-huh Mira, no sé cómo te sale por acá Gru Yo soy Gru Yo soy Gru Ah Vea Guardianes de la Bahía Sí, pues Ah, no, de la galaxia Ahí está esa, mira ¿Cómo se llama? Cuanto por el arma Líctra Yo he visto películas con mis hermanos Ellos me envician a veces Ah, sí Y como tenéis con ellos A descansar un rato Y pues a compartir con ellos Entonces Ajá Ahora los que más comparten Es con Morelia Porque ella la presenta aquí en la casa Va a quedar todo el día, ¿verdad? Ajá Una... Esa es una... Una blusa también ¿Manga larga? O manga larga ¿Viste que es blusa, va? Sí Sí, vamos a poner Estamos separando Ni por la mitad Vamos, vea ¿Qué? Mira Ah, ya vi algo ahí Mira Chicas Sí, unos Sapos Unos sapitos Cross dijo Una muchacha Que así le dicen Ajá Travosa Carmela Por favor, gracias Mirá tus caites Ay, sí Los sandalias Bien, ahorita, ¿verdad? Sí, están chingados Brillantes Brillantes Oh, mi bruno Mirá Ay, cosita Tendrurita, ¿verdad? Ojo garro en el carro No, de los dos Ay, marido No sé cómo es que se llama Pero yo creo que es la película, ¿verdad? Yo no lo he visto Yo no veo quién es Ahí viene, esas colores Sí, de colores Es que está manchada Ahí sí la cabenera De hecho No, dijo mi abuela ¿Cuánto abuela? Dijo uno No, no, lo que dijo Dijo uno Dijo, ¿verdad? Va Viene, ya escuché Y yo ya escuché ¿Verdad? Ala, pa'l frío Mira cómo pesa Mira el botón Creo que pesa más Si se le pierde el botón ¿Verdad? Sí pesa, ¿verdad? A ver si tiene nombre Revise y dése su tiempo Ala, ¿verdad? Claro Sí tiene Muchos sartenes ¿Ya viste? A ver si después vamos a decir ¿Por qué? ¿Una vez? Sí, bueno Bueno Ahí muéstralo Para que vean ¿Dónde está? Para el grupo Ay, muchas gracias ¿No saben que nos dedicamos a cocinar con varias personas? Pues muchísimas gracias Sí Ya veo otras personas también que nos apoyaron ahí con platos y cuchillos y todo Pues gracias ahí porque sí nos tiene bastante Hay personas que no tienen, ¿verdad? Y todos nosotros nos tenemos que ir a prestar o se nos complican Pero muchísimas gracias Ya para el grupo Ya para el grupo Estas son las tapaderas, ¿verdad? Ay, sí, pues Qué chulas están Sí, lo vamos a poner ahí porque son las tapaderas Fíjense que vienen unas cositas como Como café Como café, ¿verdad? En esa bolsa, miren Ah, sí Para cocinarlo Sí, pues Y mirad Yo de metiche estoy metiendo mano aquí No, está bien ¿Qué? Que los saque Alfonso o que los O mostrar Péguenlo ahí Péguenlo, déjela Para mostrar por qué Es como fresco A ver, va Todavía Sí, mirad Es como Como para una limonada Pero ya viene así Quiero ver Vienen como pedazos Así, mirad Ajá Se siente así Pero no sé si es cosa mía o es cosa tuya Toque Se siente así como pedacitos Ah, sí Es un polvo con rodajas, no sé O culpa Pero cuando la vamos a hacer La vamos a contar ahí a la escritora ¿Cómo se prepara? ¿Cómo te hace? Sí, pues Porque mi iglesia viene Yo no sé Ajá, entonces sí lo entendemos Pero viene por la imagen Y yo sé lo que así es Mira Vamos Eso vamos a dejar encargado Para las bolas Eso Y Ahí viene algo ¿Ese es café o qué? Estos son sobrecitos de café Es lo que veo Tres en uno, ese Ligero Yo lo único que digo ahí Que es café Porque dice Ahora sí, pues café Y ahí están los Y estos son los sartenes, ¿verdad? Sería uno Para el café Este va a tomar Dos Bueno, por acá Tres Y cuatro Sí, pues Para hacer el arroz Exacto Sí, para hacer el arroz ¿Verdad? Para ir después de eso Gracias Gracias ahí a ¿Cómo digo que se llama? Isabel Hernández y familia Muchas gracias Está muy bonito ahí Y trae sus tapas Vamos a continuar Ajá Mira Una boina Boina, va Una boina Yo creo que Cuenta la leyenda, va Que el Alfonso Cuando vino a Jabalí Así andaba, ¿no? Ajá 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 Con su gorrito Ajá 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 Cuenta la leyenda Ajá Yo sí no sé Pero no sé Esa clave de sombrero Sabemos también Ahí sí me chiveaste Me chiveaste Ajá Ajá Es que a veces Le llegan a platicar a uno Sin conocerla Otro, va Otro abrigo ¿Se puede ver, va? Sí, puede Es que se abrigo No sé Que me corrijan ahí Sí, no Es así Es para el frío Ah, o sea Que no es para la gente Es para el frío Mira Está muy bonito ahí André ¿Ustedes son las épocas de frío? Sí Ya Ahorita en noviembre En noviembre, ¿no? Sí, porque ahorita Todavía no está al lado Allá Allá lejos Sí Más Está todavía así Intermedio Hola Y yo Y yo Bueno Ahora sí Este es Este es para Mercy Ahí vimos ya el nombre Se traigo que ya traía algunos Este es para nosotros Con nombre Entonces se lo va a hacer Entrega aquí a Mercy Y bien así envueltos Como viene Se lo va a entregar Entonces que lo saque Y que lo enseñe Muchas gracias La otra vez Que abrimos la caja Y lo voy a colocar acá Dijeron que yo ya había visto Pero no Simplemente me acerqué Pero tenía la curiosidad De que era Porque venía empacado Ajá Pero no sabía Entonces Ahorita enfoqué Pero tampoco sabía No sabía Es que nosotros enseñamos Nosotros enseñamos Vea pues Así se ve No es que voy a agarrar algo más Que no sea mío Ala Mira Mercy Pero ya era empacado Va Voy a mostrar primero las blusas Tiene tape No sé qué sea Vestido ¡Qué hermoso! Es un vestido Sí, mira Qué chulo Y tiene su diseño atrás Te das cuenta Que los suscriptores Ahí está Ya se han dado cuenta Sí Y aquí está Ajá Cómo usamos la ropa Y así nos la mandan Te das cuenta Porque a Mercy Le gusta tanto así Con diseño Con diseño Ajá Mira Mira cómo te hace Ley Como el ego Pero no Este ahí Sí Este ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mercy Mira Mercy Es para guardar mis cosas Sí Y así adentro viene algo más Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! ¡Opa! ¡Vaya Mercy! ¿Sobrino o sobrina? Sí fue Sí fue Sí fue Sobrino Sobrino Supuestamente Va Aquí está Muchísimas gracias Ahí a Isabel Hernández y familia Está muy bonito Y que Dios me lo bendiga Muchas gracias Eso Mercy Aquí está Bueno pues entonces Seguimos con más Vamos Vamos ahorita Con algo más Por allí Esto pues Es para Cualquiera De las dos chicas Ahí tienen que ustedes Este Dividírselo Ah ya tiene Instrucciones De la suscriptora Entonces acá pues Ya vean Entonces quién le queda Y ya ustedes Le ponen de acuerdo Para quién es Es lo que va a quedar Ah ok Bueno pues fíjate Que esto Ya la suscriptora Pues me haya dado Explicaciones Para quién es Y esto pues Es para Mercy Y para Carmen Entonces ahí ya pues Ustedes pueden Ahí este Repartírselo Entonces aquí a Carmen Lo voy a grabar Y ya para que Ahí se lo pasen Ustedes Venga Ahí está grabando Así es Vamos a sacar Lo que hay acá Vean Vean Es una camiseta Vean Y Vienen Dos vasos Dos vasos Entonces será uno Para Carmen Y uno para mí Ok ¿Qué? Está quebrado Cuidado Está quebrado Entonces agarra Por el movimiento Agarra este mejor Sí pues Por el movimiento Se quebró Es como si Son bien delicados Y es que por tanto Movimiento A veces en la aduana Digo yo que No venía tan envuelto Sí hombre Pues bueno Lastia Sí hombre Porque nosotros Pues lo bajamos Con mucho cuidado Y entonces pues Lastimosamente Se quebró Y Ojalá Mirá Esa de calidad Agarra Esa también Muchas gracias Como bolsón Ajá Para dormir Tal vez Sí Está fresco Gracias Bien Cómo O sea que usted ¿Ya? ¿Quién va a sacar? O le dices tú O le digo yo Yo Era esta La que bonita Ah gracias Fue Ay Andamore Gracias A que exhal A que exhal Llévelo Tengo que solo huele Y ahora ya la agarré Gracias Gracias O chicharrón Es Tronadores Me alejo el teléfono Para que se veas Echar el río de mis dientes Y es cierto Gracias Gracias